Buenas tardes, estimados lectores, auditores y contertulios. Alén estaba presente, ahora ahí falta Pablo y Subcero que se sumen. Sub está en tareas bebísticas. De bebés, no de bebés. Y Pablo se suma en cualquier momento, así es que va a estar entretenido. Y vamos a hablar de temas eleccionarios, de la elección, el post-mortem, de hecho. De las elecciones. Y las implicancias que vienen hacia adelante. Como primero, bienvenido después de una semana de receso. Estuvo satisfactorio el receso, se juntaron otros temas, así que hay harto que tratar de ir bien. Y el tema principal va a ser del programa de CAS, que muchos economistas han dicho que es horrendo, que es malísimo. Vamos a ver si esto es malo. Y qué podríamos desmenuzar en el fondo para ver si se puede arreglar. En el fondo, cualquier parte de eso va a arreglar. Así es que eso, pues vamos a hablar de fútbol. La primera parte que es el post-eleccionario, ¿vale? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? Bueno, buenas tardes a todos, efectivamente fue bueno tener un receso para enfrentar toda la ansiedad eleccionaria con mayor preparación y meditación. Entonces, bueno, la verdad es que encuentro que estuvo muy, muy interesante. Es súper bueno después de un proceso así, eleccionario, de cuando baja un poco el polvo que se generó y que uno ve las cosas más nítidamente. Yo creo que hay cosas muy interesantes que rescatar. Digamos, uno, que la derecha no es un 22% del electorado, como algunos ya están pensando después de la prueba. Yo creo que es una primera señal importante. Como tú lo dijiste en un post, 45-45 mantenemos exactamente las fuerzas más o menos tradicionales. Y, bueno, yo creo que eso es un alivio, de alguna forma, de ver que el país no ha cambiado tanto. Segundo, de ver el equilibrio en el Parlamento. Yo creo que también eso es bastante bueno, de ver que tanto la Cámara de Diputadas y Diputados se equilibró, el Senado también. Entonces, eso también es una señal súper buena. Y ahora, bueno, que ambos candidatos que estábamos esperando hace tiempo van a tener que ir a pescar hacia el centro. Entonces, yo creo que ahí vamos a ver quién lo logra mejor desde su posición inicial. Y eso va a ser un poco las negociaciones que vamos a ver. Así que yo bastante más tranquilo, diría yo, como muchos, pero todavía pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que se nota solamente un paso adelante, un poco más de paños fríos quizás en la realidad. Y eso ha sido muy bueno. Así que, de ahí seguir. Sí, yo, como post-mortem de la elección, como resumen, la verdad es que la presidencial no fue absolutamente ninguna sorpresa. Por las encuestas ultraconfidenciales que se filtraron todas, hoy la apuntaron media a media. Sí, sí, absolutamente. Pleno, súper, súper acertada la encuesta. La última de CADEM Activa Nuevo Cuervo. De CADEM, sí, sí, sí. Post-debate, pero pleno. Todo preciso. Entonces, la presidencial en realidad no fue tanta sorpresa. Y la sorpresa fue por el lado del Parlamento. Y ese es un poco la... Y ese es un poco, viendo hacia adelante, en el fondo, la historia ya fue. Hay millones de análisis de estructuras del porqué, qué sé yo, todo el cuento. Y también es interesante ver esos análisis para el fútbol político, en el fondo, la estrategia. Es muy entretenida. Bueno, el Congreso fue una sorpresa, y planteo la pregunta después cuando llegué a los contacturios. ¿Realmente fue una sorpresa? Pues realmente tendría que haber sido una sorpresa porque lo fue. Todos estábamos realmente un poco sorprendidos del resultado. Pero me da la impresión de que todos proyectamos, o la gente más de izquierda proyectaba con el plebiscito. Y yo siempre comenté que me parecía muy raro que proyectaran con el 80% como siendo votos de izquierda. Claro. Si uno conversa con gente de derecha que votó a prueba, en el fondo, y era un voto no político, no ideológico. En el fondo, era un voto porque estaban convencidos de que hacía falta una constitución, porque estaban chatos de los políticos, porque tenían miedo, en el fondo, de que si no se aprobara, seguía la violencia. Había millones de razones. Y muchas combinadas también. Entonces, tomar ese plebiscito, el resultado de eso, como un antecedente para proyectar, a mí siempre me ha parecido un error eso. Sin duda. Pero lo que sí hicimos todos, y yo también, y los mercados financieros y todo el mundo, en el fondo internacional de inversiones, proyectamos con la constituyente. Que fue el resultado que se fue mucho más a la izquierda. Obviamente todos proyectamos con eso. Y la verdad es que cuando salió el resultado, yo dije, wow, qué sorpresa. De hecho, ayer estábamos pimponeando con Jien un par de datos de los partidos políticos. Y, ah, a propósito, se comprometió a un asado olivesco para hacer el retorno. Un olivariano, un olivesco, cariño oliva. Ah, ya, ok. Sí, ha sido píparo. Sí. Y lo que te comentaba es que si uno lo ve en aislamiento, en el fondo, el resultado, claro, es una sorpresa. Si tú piensas que el 80% debería haber sido izquierda y la constituyente era un antecedente. Pero si uno ve las elecciones pasadas, es bastante increíble porque dos de tres elecciones, hasta el 2017, las ganó la derecha el Ejecutivo y el Senado de Diputados estaba bastante parejo. Poco predominio de la oposición en ese punto que era la centro izquierda. Y dos de tres elecciones la ganó la derecha, digamos, centro derecha. Y la elección que ganó la izquierda, yo recuerdo ese año, en 2013, la concertación y que se había cambiado el nombre recién a la nueva mayoría. Era un desastre, desastre. Llegó Bachelet, que es un monstruo político, una persona políticamente que tiene una densidad de agujero negro en el fondo arrastra todo. Y se llevó todo por delante y ganaron todo, elecciones presidenciales arrasando. Hizo pedazo a María. Y obviamente todos los estudios asociados a su figura, voló en el Parlamento también. Pero fue un gripe, en el fondo. La siguiente vuelta ganó Piñera en las elecciones, con casi 10% que es un landslide, se llama landslide en Gingolanda, que es grande, es una victoria súper potente. Y ahora, en las elecciones principales, porque la constituyente, ahí podemos discutir en el fondo, el pedicito sí, es de primer nivel, primerísimo rango, pero la constituyente, para elegir a los constituyentes, para mí fue segundo orden de magnitud. No fue una elección principal. Y esta sí es una elección obviamente principal, presidente y diputado y senadores. Y esta, de nuevo, ganó la derecha, y aumentó su posición en la derecha, y con muchas probabilidades puede salir Cas, que es de derecha obviamente. Entonces, ¿tres de cuatro gobiernos? Yo no sé, yo no sé, yo no sé si es una sorpresa. Realmente, fue un mal análisis que hicimos todos, en el fondo, con la constituyente. Y siendo así, si esa es la premisa, en el fondo, que en realidad no es una sorpresa, ¿cuál sería la estrategia futbolera de los comandos ahora, o cómo lo ves tú para adelante? Es una buena... Sí, sí, es súper interesante lo que ha pasado, porque de alguna forma, como tú lo dices, de alguna forma, el resultado del domingo invalida un poco la representatividad de la constituyente, de la convención. Claramente, que haya un 25% de gente derecha en la constitución, en la elevoación de la nueva constitución, ya es algo que no tiene asidero, o sea, que se ve que está viciado. Y entonces, ese es un primer análisis bastante fuerte, en el fondo, porque la constitución que se quiso debería reflejar efectivamente la casa de todos, entonces no puede ser que una fuerza que ahora se está mostrando del 50%, por decirlo así, más uno, esperemos, en realidad, no está representada adecuadamente en esa convención. Yo creo que eso es un tema súper, súper relevante. Lo otro es que, de alguna forma, uno puede proyectar también un rechazo de salida, ¿cierto?, siguiendo la misma lógica que si presentan una constitución que no acoge los sentimientos o las preferencias del 50%, ¿cierto?, que tiene preferencias a la derecha, claramente va a dar un plebiscito de salida rechazado, o sea, van a rechazar esa nueva constitución. O sea, de nuevo sirviendo la lógica, no estoy, no hemos visto nada todavía, pero uno puede efectivamente decir que si no acoge las ideas también de la derecha, bueno, va a ser rechazado. Entonces, eso es bastante importante. Y lo otro que claramente vamos a ver probablemente que tanto el Congreso que ya no va a jugar, digamos, tan de la mano con la Convención, por ejemplo, ya se ha visto que el plebiscito de limente no tendría cabida, no va a ser aprobado, entonces ya el Congreso no sería funcional a la Convención, ¿cierto?, claramente no van a poder hacer lo que quieran. y obviamente si sale cast va a ser un tema bien complicado porque va a haber una convención que se sintió muy empoderada y quizá va a haber de alguna forma con un ejecutivo en contra, por decirlo así. Y eso también puede ser un problema porque hay que ver cómo van a reaccionar. Dudo, dudo que se callen y que vayan así tranquilamente a trabajar en su lado y eso obviamente es un tema que puede resurgir la violencia o cualquier, digamos, no sé, cualquier medida no democrática para imponer ciertas ideas, etc. Entonces, esa es la parte complicada del panorama. Yo creo que uno puede decir lo que se despejó por un lado, cierto alivio que hemos visto en los mercados, etc. Pero por otra parte hay todavía unas tensiones ahí que no están resueltas y que prontamente vamos a tener que ver cómo reacciona realmente la convención, el ejecutivo, el parlamento, todo eso para marzo, obviamente. Así que... Yo creo que va a ser un juego de trono ahí entre poderes representativos, entre el Congreso y la Convención Constitucional, eso va a ser una batalla campal, porque sobre todo si la Convención Constitucional se empieza a meter en la relación entre poderes, si quiere anular o eliminar el Senado y dejar solamente una Cámara, ahí va a estar sobre todo el Senado que es la élite de poder político en el fondo dentro del país, salvando el ejecutivo. Pero en realidad tú lo comentabas y bien, Alen, yo quedé mucho más tranquilo porque alcanzamos un equilibrio que durante estos años no lo habíamos tenido y es un equilibrio diferente obviamente al de 10 años, el equilibrio hacia 10 años estaba muy hacia el centro en el fondo por lo tanto era muy estable y ahora el equilibrio es más hacia los extremos en el fondo más lejos del centro y es más frágil ese equilibrio y por ende la estabilidad que te va a producir también puede ser más frágil y la confianza que te va a producir esa estabilidad también puede ser más frágil pero el equilibrio a fin de cuentas era lo tití en el blog era el mejor resultado posible para efectos de estabilidad del país y yo personalmente creo que eso bloquea bastante el congreso ya se bloqueó gracias BTR de nuevo pasamos a la publicidad así que bueno yo creo que lo que está diciendo Ariane efectivamente es bastante es un poco el equilibrio de todos ¿está volviendo? ¿todavía no? no entonces bueno el tema efectivamente de un equilibrio distinto de un poco un cambio que se ha sentido claramente va a tener repercusiones también en lo que viene ahí está de vuelta sí de derrape estamos hablando sí exacto de Rosax oye sí yo creo que es un equilibrio diferente pero un equilibrio a fin de cuentas interesante en el tema futbolístico cómo se han desarrollado las cosas ahora desde el inicio de campaña cómo se está yendo Boric hacia el centro no sé Caz todavía no sé cuáles son pero está haciendo contactos con la U y con Renovación Nacional y no sé cómo lo ves tú ahí allá un poco más hablando de estrategia yo vi muchos reportajes y muchos comentarios de la gente izquierda la gente más de izquierda porque la derecha como que estaba contenta y era inesperado pero la gente izquierda lo tomaba como un fracaso un fracaso súper rotundo muy inesperado había gente que estaba llorando como la la imagen es contrar entonces sí 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 pero sí increíble eso pero porque finalmente es una elección o sea es importante la elección sin duda pero oye es una elección en el fondo no tengo memoria de que alguien le afectara más allá de los cinco minutos en que salía el ganador y uno se sentía frustrado porque tu candidato no saliera y hasta ahí llegó de una luna se ve con tu vida esta cuestión como grano así pero pero yo creo que o sea viendo los comentarios de la gente más de izquierda insisto que la derecha se lo tomó como sé que en el fondo como algo inesperado positivo y la izquierda se lo tomó como un fracaso pensando en la gente izquierda será un error porque pensar que es un fracaso o significa que 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 tú hiciste algo mal en el fondo que fue un error tuyo que tú influyes de manera decisiva en el fondo en esas decisiones generales y yo creo que ese es un enorme error que uno pensar que puede ni siquiera analizar las causas imagínate millones de personas votando sobre decenas de alternativas de manera libre y completamente con motivaciones individuales ¿cómo vas a analizar eso? si no es a grandes niveles y grandes números y ver tendencias es muy difícil objetivamente dar un análisis de por qué fue o por qué no fue entonces me da la impresión de que la izquierda esta gente que piensa que fue un fracaso y significa entonces que es culpa de ellos van a desarrollar estrategias que van a tratar de enmendar esos errores que ellos creen que tuvieron y me da la impresión de que eso va a ser contraproducente porque van a alienar a sus propias bases van a tratar de irse hacia lugares donde sus bases de votación no les gusta que se vayan entonces de hecho hoy día hay un personaje muy entretenido que se llama Susero ¿cómo están los pañales? ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿cómo estuvo la costa? todo tiene su costo y su beneficio se llama karma se llama karma ¿querés un buzo táctico? no tenés que haber después matándose y compran las deudas claro reventaste las tarjetas capitalistas cochinos capitalistas oye estamos hablando de la estrategia a ti que te gusta mucho eso de la estrategia futuro no el análisis de lo político que ya pasó ya hasta años millones de páginas entonces entretenido ver cómo puede seguir y yo le comentaba a Len que mi visión es que la gente de izquierda además de izquierda lo tomó como un error lo tomó como una cuestión personal nosotros nos equivocamos nosotros erramos la estrategia es culpa nuestra que se y todo el mundo aquí es un poco soberbio eso pensar que tú puedes influir sobre la decisión de millones de personas eligiendo alternativas deseando alternativas pero eso te puede llegar a un error o muchos errores en el fondo tratar de enmendar lo que tú crees son tus errores haciendo cosas que alinean que van en contra de tu base de votación en el fondo la base de votación de Boric en el fondo frente amplio que es partidico y comunismo en el fondo pero digamos frente amplio es una base de votación más bien urbana joven con cierta visión de la sociedad y si tú te tiras un poco más hacia el lado conservador digamos así más que derecha hacia el lado conservador vas a llenar esa base de votación que es la fuerte tuya se nos ve ahí cómo puede ser la estrategia de la gente izquierda la derecha está clara la derecha va a tratar de irse hacia el centro y ya contando con los respaldos de los partidos de la U que se lleva Evópolis Evópolis está un poco más pero Renovación Nacional Uy apoyando Copa del centro en el fondo centro-derecha pero la izquierda la izquierda no porque la izquierda frente en pista es muy diferente de la izquierda Partido Socialista PPD y mucho más diferente de la ABC clásica en el fondo entonces ahí como que puedes alienar y mi pregunta a ustedes dos como estrategas enorme estrategas ¿qué harían ustedes si fueran a ser la izquierda? vamos a ayudar a los muchachos de Boric vamos a intentar o no subo para ir a tirarnos a los torpedos ¿qué harían ustedes como estrategia? yo creo que es un error pensar que fue un fracaso porque se asume que fue culpa tuya que tú hiciste cosas malas y que no es una tendencia general en el fondo que no puedes controlar ni mucho bueno y reconocer cuáles fueron las cosas que te hicieron que te hicieron que hizo que la gente votara en el fondo en ese sentido y que hizo que tu gente votara en ese sentido también para potenciar eso yo creo que pensar que mérito tuyo insisto en una votación de millones de personas eligiendo sobre esa alternativa no es una buena premisa de trabajo una buena hipótesis de trabajo para adelante no sé cómo lo ven ustedes su ¿tienes una idea? sí yo parto de la base de que todos hemos hablado acá que los políticos no entregan nada etcétera y finalmente la mayoría de la masa participa del show ese es el tema todos van directamente a darle sus votos a financiarlo a entregarle los 1600 pesos por cada voto entonces finalmente es como un doble discurso de que todos dicen no los políticos son ladrones pero por lo que entiendo y lo que vi es la masa triónica como dice mi hija que el 99% fueron hicieron fila estuvieron bajo el sol una, dos horas algunos viajaban varias horas yo me he preguntado disculpa que no te conteste directamente la pregunta pero siempre llevo estas reflexiones yo me he preguntado ¿qué pasaría si votas menos del 10% del padrón? ¿qué pasaría? ¿habría una dictadura? ¿habría algo que no es democracia? finalmente lo que yo siempre he pensado que si bien el presidente puede estar elegido hace un año o hace seis meses pero fácilmente hace un año están estas dos personas escogidas por los supremos libres y nos hacen creer en el juego de la libertad y de que vamos a votar y vamos a elegir porque tenemos el derecho para ¿cuánto entre las DAO y las asociaciones descentralizadas en la blockchain? ahí vamos a votar vamos a votar con nuestro dinero etcétera y vamos a taquear tokens etcétera ahí si vamos a votar de verdad pero esto desde mi punto de vista es una ilusión y cuando me habla de repente de amigos que son comunistas me dicen no que los comunistas creen en el pueblo y la hogar yo creo que los más comunistas son los capitalistas y cachas lo que te digo ¿por qué? porque los capitalistas por lo general cuando tienen problemas con sus trabajadores les facilitan las formas para que lleguen al trabajo por ejemplo mi abuelo lo comenté uno de los primeros live dueña de una molinera ya falleció y le hizo casas gratis o sea era muy comunitario muy comunista y era capitalista full pero por lo tanto él entregaba casas gratis con todos los servicios pagados para que por un lado no llegaran atrasados etcétera y el que faltaba perdía la casa y perdía todos sus beneficios pero los comunistas en sí per se hoy día creo que son burgueses porque finalmente nunca han tenido el activo de crear valor de forzarse etcétera y llegan pueden llegar con bonitas ideas románticas pero el poder como nunca lo han tenido lo corrompen entonces al corromperlo son burgueses y se transforman en la peor clase de burgueses que se llama comúnmente el roto con plata como nunca ha tenido nunca se ha forzado llega y denosta a toda la gente que estuvo igual que ellos que eran pobres etcétera y se creen hoy día superiores etcétera todo esto y todo el financiamiento del estado ahora retomando el punto de que haría Boric que haría Kast Kast está alfa totalmente o sea la gente se aburrió desde mi punto de vista el péndulo se tiró demasiado hacia un lado del desorden hay teorías que esto fue premeditado no fue premeditado que en realidad era todo hecho para que Kast saliera al final el juego el péndulo lo manejan ahí arriba cerrado y creo yo que Kast va a ser necesario por todo lo que viene por un tema del desapalancamiento humano que eso va a ser super fuerte eso que yo creo que es la principal base que tenemos que darnos cuenta que estamos en una guerra absolutamente de supervivencia y segundo el tema comunitario que lo he hablado muchas veces y que va a tener la fuerza armada a su lado entonces se va a controlar todo absolutamente controlado y Boric veo difícil que salga porque porque el hombre se equivoque no sé yo creo que o lo mandan a equivocarse así porque debería ser algo como que que a propósito no sé no puedo comprender que alguien se equivoque tanto no lo puedo comprender entonces creo que son órdenes para él para que se equivoque que como un eso y y por eso la misma gente vio que de su partido que es un inoperante porque como va a tener un gallo que no sabe nada de cifras etc todos lo han puesto en ridículo creo que se puso ahora en el lo mandaban los se puso la mascarilla al revés en el discurso final claro sí entonces todo ese tipo yo 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 velando por el hombre pienso que lo mandan lo mandan a ser ridículo a ser bufón y está bien está siguiendo una misión de ser bufón de la corte perfecto pero si no pobrecito él pero yo creo que caste el hombre hoy día porque se va a necesitar manos duras para lo que viene en todo sentido manos duras disfrazadas y bonitas y rubios ojos azules todo lo que queráis pero pero manos duras se van a necesitar y las fuerzas están con caste totalmente eso es lo que yo creo que puede hacer Boric no sé yo creo que no lo van a dejar hacer nada porque las instrucciones vienen de arriba creo que el juego no está abajo no están los peloteros está arriba desde los directores técnicos y los directores técnicos tal vez le van a decir que no ahora muchos juegan que París iba acá que París iba allá tuvimos un round no sé si cachaste en tu blog de un gallo que teníamos que pedir o sea o que tenía que yo pedir disculpas públicas porque es el único que dije que París iba a llegar y no llegó a no ser que haya llegado ahora te agraste te agraste es un swing de apuestas claro y me aposté contra mí mismo me compré un Romeo y Julieta me fumé ese puro etcétera y nada pues viejo pero no sé que le falté el respeto o cosas así pero le digo al tiro a esa persona que si va a ser presidente o quiere ser presidente tiene que tener cuero de chancho como me enviaron no puede ser tan víctima todo el rato viejo es que finalmente Eri está dentro de los disparos láser de los tiradores ese es mi punto ahí termino y además tienes a ver es que hay hartos temas lo de París y el general del día pero en general Boric yo creo que es súper appealing se llama eso tiene mucha appeal con los cabros jóvenes con la gente más joven los ñuño y no de con la garra con el chuleteo y y esa es su base de votación y para ellos esto es fútbol obviamente insisto hay parrafras por todos lados lo que nosotros tratamos de hacer es conversar súper amenamente pero finalmente ver las consecuencias reales de decisiones políticas que afectan a la economía finalmente eso alguien yo me acuerdo que nos preguntó por qué no veíamos o por qué no opinamos de París porque en ese momento París no afectaba a la economía no afectaba con su candidatura a la economía los dos primeros sí obviamente y ahora sí puede afectar con sus decisiones más adelante en el congreso con PDG pero en el fondo en el fondo es análisis futbolístico pero tratando de ver las consecuencias reales sobre la economía y ¿vió a Pablo? estuvo se conectó entró y va a estar interesante con Pablo viene a chequear y su partida está todo bien está todo bien a ver y las consecuencias reales sobre las decisiones políticas en el fondo yo creo que está peleado obviamente la elección fue peleada y quien tiene más posibilidades de ganar el que se mantenga más consistente yo creo el que no se desvíe tanto de su base de votación yo creo que la consistencia en este y no mandarse cagada de última hora obviamente pero el que sea más consistente con su base de votación y yo creo que es el gran error que está cometiendo la gente de más izquierda le iba a comentar el tema de la carta del economista a la gente de Ori en el programa y básicamente le pedía que se transformara en neoliberal en Milton Friedman entonces ahí tú le estás haciendo primero no le estás haciendo un gran favor porque estás diciéndole que en otro programa vale champiñón vale nada en el fondo y para que valiera algo tendrías que transformarlo completamente hacia algo que no es tu base de votación que es neoliberalismo en el fondo la libertad de elegir yo creo que para mi gusto esa no es la línea que debería seguir Boric o la gente si quieren ganar en el fondo tienen que ser consistente con sus ideas originales en el fondo si empiezan a tratar de parchar la gente finalmente busca líder en especial en el desorden entonces Boric no ha sido líder y está de hecho siendo el artífice la canción de los prisioneros nunca quedan mal con nadie y eso a nadie le gusta ni a los prisioneros así es entonces eso no sirve lo mismo es Sichel también Sichel también Sichel hizo la exactitud porque fue camaleón pero uno tenía el ADN de la derecha claramente así es Sichel que fue en algún momento cuando se presentó Sichel yo pensé y de hecho muy fuerte hablamos del ungido porque venía con los grandes empresarios detrás digamos y el tipo que surgió así a la Macron y como en Francia y todo yo pensaba que venía un asesino si yo pensé que iba a ser alguien digamos bastante interesante pero claramente la campaña su gran problema es que no tenía ni un ADN de derecha y entonces obviamente la gente de derecha que por lo menos quiere una visión más o menos similar en ciertos puntos no encontró nada no encontró nada en él entonces yo creo que o sea no es que sea nada pero se notó que era forzado se notó que era una persona natural como obviamente lo es Kast a la derecha digamos claramente así que eso fue algo importante y Boric claramente si quiere jugar también al Camaleón le va a pasar no va a convencer a nadie finalmente ni la gente del centro y va a perder claramente sus bases a la izquierda de hecho lo primero sería el Partido Comunista Partido Comunista yo creo que podía ser el primero en cerrar la puerta y decir bueno nosotros estamos muy bien en la oposición y vamos a seguir aquí porque de alguna forma es su es su core business es su fondo de comercio así que no tenía ningún problema así que yo creo que lo hacen que lo hacen equivocarse a propósito es una orden porque porque si no es demasiado inestable ¿por qué? porque por ejemplo su mismo como usted dice en core su misma base de votación le alega ahora que trata de hacer la buena con los empresarios o te vas con las botas puestas y morir ensangrentado con lo que tú queráis voy a poner una bomba atómica en Chile y eso es lo mejor para Chile ya morís con eso pero no es que hoy día sabés que no me gusta la bomba y voy a mejor tener un campo de flores que onda viejo si en realidad es un poco perdón tal vale yo pienso que también Boric Jackson y la Camila Vallejo yo creo que son los tres mosqueteros y he tenido esa impresión digamos que deberá haberse dicho en algún momento bueno alguno de nosotros va a ser presidente y mandaron digamos al menos apto creo que es Boric a abrir el camino a los 35 años yo pienso que si lo resulta electo después podría ser la Camila Vallejo eventualmente o aunque la veo como demasiado comunista va a ser difícil para ella pero después el que se está preparando digamos el gallo que tiene más seso y que yo creo que no cometería los mismos errores que es Jackson Jackson de hecho vino a darle una mano a Boric y Jackson es otra inteligencia totalmente distinto Jackson 2026 viene fuerte si yo creo también yo creo también entonces hay que ver obviamente como la cosa va a evolucionar pero tengo un poco esa impresión que pusieron a Boric digamos así como para tantear un poco pero no con una enorme convicción o sea hicieron lo que había que hacer cierto pero no sé si si a lo mejor tuvieron convicción pero se nota que no estaba preparado él lo dijo mucho o sea es muy difícil que una persona que da tantas volteretas etc logré concitar un apoyo mayoritario o sea del 50 más 1 digo yo así que y lo que dice sube es absolutamente absolutamente cierto o sea hay que morir con la bota expuesta yo creo que tiene que defender su opción más que cambiar de nuevo el programa y hacer una cosa que el mismo partido comunista quedaría completamente como chaleco de mono porque dijeron o el Jadwe dijo bueno no se mueve un milímetro no se mueve de un milímetro el programa que elaboramos entonces ahora si viene a cambiar las cosas haciéndolo más liberal y todo la verdad es que el partido comunista que es bastante rígido cierto yo creo que ahí empezaría a perder también la seriedad que dice tener así que así que bueno yo lo veo difícil para Boricio está intentando ya en un día todo lo que ha hecho de hecho le he llamado a los votantes de París y lo encontré patético ni siquiera conoce a sus adversarios no quiero conversar con ustedes para decir que nunca se metió super alfa super alfa sí claro pero por eso eso es lo que yo comentaba que que es están hasta Pablo Pablo está ¿cómo están muchachos? ¿cómo están Pablo? ahora sí está Pablo bien 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 este es un programa pero pintado para Pablo está extraordinariamente ajustado al máster digamos profesor X oye Pablo ¿cómo lo ves tú? para adelante en el fondo ya la de análisis para atrás yo lo que le comentaba a los chicos es que yo creo que va a ganar el que tenga menos inconsistencia grande obviamente siempre tú puedes ir cambiando tu 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 programa tu o tu forma de hacer las cosas pero tu objetivo deberían ser los mismos entonces cuando cuando tú tienes un programa yo creo que de todas maneras tiene que modificar su programa lo tiene que hacer más más realizable en el fondo independiente de los temas más más valóricos sociales o otra cosa pero en términos económicos tienen que ajustarlo harto de hecho hoy día le dieron el filo Lande Reche creo y Repeto lo mandaron por el por el la propuesta de unirse no sé Lande Reche pero Repeto dijo que que tenía muchas muchas diferencias con 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 el programa de Boric económico se entiende y Repeto no es precisamente una una liberal una libertaria entonces eh tienen que tener esta inconsistencia y yo creo que tiene que modificarlo obviamente pero sin 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 desviarse de su core para mí de su core de target de mercado por decirlo de un target de votante sino alienar a todo el mundo eso es lo que decía Sue cuando tratas de quedar bien con todo el mundo alienar a todos a todos les cae mal y eso te puede jugar muy en contra no sé cómo lo viste Pablo estrategia política eh mira en efecto coincido bastante en general con el con el argumento pero Boris va a intentar conciliar voluntades con todos los que están fuera de su círculo de acción pero la tiene bien difícil eh y es por esa razón que entendieron que la agenda de seguridad interna del estado es lo que le está dando mayor peso a la candidatura de CAS y por eso al día siguiente fue lo primero que intentaron enarbolar para intentar capturar voluntades de electores ahora claramente y como bien ustedes exponen el Voltereta está intentando posicionarse pero pero de inmediato ya salieron en redes sociales a las capturas de pantalla videos y todo de discursos completamente visibles con lo que salió diciendo tanto ayer como hoy en los medios masivos de comunicación tanto validar la desobediencia civil como un medio de de válido claro válido para poder fomentar los cambios a contra voluntad y que ahora está diciendo de que cualquier tipo de acto delincuencial va a ser castigado con todo el rigor de la ley ¿qué dijo eso? ¿por esto? dijo eso en una entrevista con el matinal de TDN claro claro de hecho yo recuerdo que entrevistaron a Jackson que a ver sí puedo entender que Jackson trata de transmitir este como aire de de sabiondo pero para efectos prácticos es tan chanta como Boric tanto así que en la entrevista que le hicieron apenas estaban consumados los resultados el tipo se leía diciendo que ellos tenían una propuesta que lamentablemente no habían tenido el tiempo poder comentar obviamente a la población pero que tenían ideas muy interesantes respecto a seguridad la verborrea clásica de siempre intentando ir por la gente por tanto no tengo no tengo tanta esperanza respecto a cuanto a intelecto de Jackson pero sí dentro del paradigma del de lo que ellos proponen es el más capaz versus Vallejo y Boric ahora como como estrategia macro Boric la tiene difícil porque bueno tal y como hemos discutido en varias oportunidades va a depender de qué grado de control sobre las masas enardecías que todos los viernes terminan haciendo de la suya en la plaza de Aqueano toda vez de que cada acto que ejecuten vandálico es un voto más o es una una ficha más hacia la propuesta de seguridad interna que tiene el candidato del partido republicano y lo sorprendente del resultado eleccionario que me da un poco de tranquilidad es este nuevo balance de fuerzas tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Diputada lo que daría ciertas expectativas de que ni un lado u otro que sea el que resulte elegido va a poder hacer cambios tan aberrantes o al menos tan abruptos para la estabilidad del medio y largo plazo que un país serio necesita como para poder consolidar algún tipo de inversión lo que sí me preocupa indudablemente el resultado en dos años más de la convención constituyente si bien es cierto el resultado de ahora es un aviso de alerta para ellos pero creo que ellos tampoco lo tienen tan consciente ellos van a seguir haciendo la suya van a seguir haciendo estas visitas por todo el país para sesionar porque en el fondo es parte del core propio de ellos sí me dio harta alegría ver cómo los redes sociales saludaban a Stingo respecto al 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 reclamo de de ser decente respecto de Isaacson y la caden porque una reivindicación importante de las elecciones de ahora es que la capacidad de poder terminar un resultado estuvo bastante certero de la caden si no recuerdo mal creo que dos semanas antes de las elecciones del domingo el resultado era bastante similar a lo que terminó sucediendo así que bueno para ser no dale no quería agregar que la superconfidencial pose debate también le pegó pleno exacto plenísimo sí y fíjate que era llamativo ver que si bien en cierto caso no tuvo una performance tan sólida en el último debate finalmente no sirvió como para poder cambiar tanto las intenciones de voto que estaban por consolidar el siguiente fin de semana así que bien va a estar entretenido este mes siguiente todo intentando asociarse lo más posible sin embargo Boric la tiene difícil porque en mi opinión la DC todos los que votaron por proboste se tuviese que crear un porcentaje 50% máximo de Boric la DC en sí no tiene tanto que ver con los comunistas que lo queremos ver desde un punto de vista más histórico de Patricio Elwin adelante por tanto hay ciertos bancos por ejemplo el de Mariana Elwin el de Ignacio Walker por ejemplo Ignacio Walker ya se le voy a declarar de que él al menos iba por el voto nulo pero la artista de Jasnam Brogoste ayer decía que iba a hacer oposición y hoy ya anuncia que va a apoyar a Boric bueno son cosas que siempre suelen suceder actos cambiantes conforme a las negociaciones que puede haber tras bambalinas razones más razones menos lo interesante a ver entonces cuánto pueden conciliar y modificar sus propios programas de gobierno pero para efectos prácticos los programas de gobierno finalmente nunca terminan ejecutándose siempre van sobre la marcha variando y unas veces salen con su sorpresa como pasó con Sebastián Pinguera dale no 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 remate remate yo iba a comentar que ¿quién se ha leído los programas? nadie ¿quién se ha leído los programas? yo no o la constitución por efectos de la prueba son temas de percepción en el fondo de percepción pero la enorme mayoría de la gente no para votar o no toda no completa al menos algunos puntos pero en general son percepciones son la percepción del estado de cosas versus las propuestas generales de un bloque en el fondo y eso es lo que te va generando la votación pensar que es el comentario general de esta cuestión en el fondo pensar que acciones particulares salvo que sean terroristas o ese tipo de cosas pero salvo cosas particulares o acciones particulares de los bloques tendiendo a alterar esa enorme masa que va a votar como bien ilusoria en el fondo la gente va a votar lo que quiera votar en el fondo de lo que esté convencida en el momento específico la percepción de lo que vea que es importante en ese momento para ella y eso es difícil de modelar son millones de personas insisto eligiendo sobre decenas lo que pasó decenas de adopciones y ahora millones de personas votando sobre alternativas que llenan de distinta manera cada una de las personas muchas personas que son socialistas probablemente digan soy socialista pero soy pro emprendimiento yo soy socialista pero soy pro emprendimiento así que que pesa más en el fondo dice una decisión súper individual modelar eso como para tratar de ver dónde ha justo tomado calzo como bien es como bien voluntarista en el fondo tratar de asumirte toda la responsabilidad sobre un éxito fracaso electoral de su vista la ola correcta no casa hasta el momento se subió a la ola correcta de seguridad que ya venía hace mucho tiempo identificándose con eso y esa es la percepción que tiene la ola la gente que son las necesidades principales perfecto Boric se subió en un momento de la ola en que la percepción era más justicia social más reparto en seguridad son ola en el fondo y el que se sube correctamente es mejor surfista vegana pero no es algo que tú puedas alterar no es algo que tú puedas alterar las olas ni las mares te subiste a la ola Chile finalmente tú lo has dicho muchas veces conservador porque toda esa gente que fue pobre en los años 70 80 y tuvo el boom del crecimiento y hoy día son llamémoslo mini burgueses mediante su esfuerzo y todo bien merecido saben que crecieron a través del orden del ahorro de la creación de capital entonces les gusta el orden pues digan que la cuestión está mal que todavía falta todo lo que queráis pero los revolucionarios tenemos que querer destruir todo yo diría que hoy día gracias a Dios todavía no es Chile así siempre hay gente iba a decir que hay justamente con lo que dice Zoom están tratando justamente de torcer la realidad con la narrativa porque uno ve que ha sido trending topic ayer digamos país QL ¿cierto? ¿qué están diciendo? están diciendo que tienen que defender la democracia están hablando de nacida de paine están hablando que van a perder todos los derechos de las mujeres y de votos y que se tienen que casar todas las feminazas etcétera barra prá y todo el cuento en los comentarios en todos lados la gente defiende su punto de vista que está bien obviamente es parte pero pero finalmente todos tenemos nuestra visión de la sociedad yo creo que el 99% de la gente 99,9% de la gente cree cree y quiere lo mejor para la sociedad y para uno mismo en el fondo y impulsa eso al final del día tenemos que ponernos de acuerdo lo peor que le puede pasar a la sociedad es que un grupo trate de imponer al otro por la fuerza obligatoriamente sus convicciones eso es lo peor un pequeño comercial de lo que decía Alain estoy totalmente de acuerdo toda la gente de los derrotados que todavía esto no se acaba y puede cambiar la mano si el tiridero quiere hacerlo lo puede hacer pero lo que voy yo que todos esos generales o bar tenientes que están diciendo que el país vale hongo y todo eso los ve llorando si yo veo un teniente un capitán que eran los no sé periodistas creo que mandaron los precios la valla llorando etcétera que tiraron una gaya que hacen como comedia también llorando y que nunca más vota y que se va de la comedia o sea yo si soy un soldado de cualquier cosa soldado que quiero elegir un gobierno soldado que voy a una guerra y veo a mis capitán y dos llorando porque ni siquiera se perdió una batalla ni siquiera la guerra viejo que así no van a unir nada así es imposible o sea ese sería para que lo hagamos más entretenido es el comentario a Boric Boric compadre deja de comerte una saído y empieza a alentanar a tu gente y que no se ha perdido nada y da la batalla para que se hagan tres de el segundo teatro la segunda obra de teatro o sea yo creo que da la batalla yo creo que está jugada la batalla lo que sea que pase ya va a pasar no creo que modifiquen mucho las tendencias generales como va a decidir la gente salvo cosas muy muy grandes ya está decidido que va a ser esa decisión vamos a verlo la votación pero yo creo que ya está decidido la gente tiene bastante decidido por quién va a votar son muy diferentes diferente podría haber sido hace 10 o 20 años cuando estaba mucho más cerca del centro centro izquierda centro derecha ahí tú podías cambiar de opinión pero ahora Cass y Boric son radicalmente diferentes por lo tanto la decisión yo creo que ya está tomada a esta altura alguien que vote por Boric no va a votar por Cass ni viceversa creo yo vota nulo a lo mejor tanto cuando se da por los por los votos de París hay ahí de hecho otro detalle para el niño que nos habló en el blog yo siempre dije y lo dije en tu blog cuando a Gino le pasó varias cosas dije que el arma más poderosa que tenía Gino era para mí FF Live porque tú podés instaurar ideas y después de ideas podés instaurar paradigmas si tenés tanta fuerza comunicacional o entre comillas lavado de cerebro bueno a lo que voy yo que el PDG Live que lo dije también para mí es la mejor arma y ellos hicieron un copy-paste perfecto y de hecho a Mario Copy-Paste le pusieron Nitro le pusieron un chip múltiple y toda la cuestión y lo han hecho súper bien pero ahora tienen que aventurarse que le van a hacer copy-paste a ellos te aseguro que todas las campañas ahora van a ser 70-80% pero la eficiencia que llegaron voto por voto cuánto la eficiencia fue increíble absoluta eficiencia claro y ingresos creíble el costo fue enano entonces eso bienvenido a la innovación y eso se trata así es quedó pegado quedó pegado al dianer ya la hay tú seguí así que yo sigo así que le ponen la clase al programa así que dale no pero ya no hay mucho que decir ahí está no dura mucho no dura mucho yo creo que ya no hay mucho que decir lo bueno yo creo que vamos al programa de cada jefa vamos al tema principal que esto si es lo interesante ya oye vamos ahora con ya pasamos fútbol y la parra pra y todo el cuento a la gente que no le gusta que le critiquen a sus candidatos saludo a todos saludo a todos saludo a todas las parra pra hay que recordar que esto es fútbol señores es puro entretenimiento pero ahora vamos a la parte realmente importante hay muchas otras partes importantes entre el programa de los dos candidatos temas sociales temas de gestión de gobierno pero la parte económica que es lo que nos competa acá en el programa leímos las dos ya leímos un distazo al de Boric que es completamente completamente realista por algo los dos economistas bastante bastante destacados no sé si son de mi línea de pensamiento pero son destacados sin ninguna duda como el Anderreche y Repeto rechazaron participar al menos Repeto y es porque tienen mucha inconsistencia el programa de Boric está muy difícil arreglar ese programa y que mantenga la línea que quieren mantener en el fondo que hay redistribución impuestos a los super ricos que paguen los jugos etc ese como espíritu es difícil de mantener sin desarmarlo bastante o sea que sea viable sin desarmar esos conceptos es bastante difícil pero ya hablamos de eso vamos a ver el de casa ahora el programa económico de casa yo creo que Pablo ahí va a ser frente y centro de esto yo lo dejo planteado profesor y Alain también en sus perspectivas más distributarias como nos pega todo en el tributario la principal crítica de la parte económica del programa de casa es que es su supuesto de que bajando impuestos una batería de bajas de impuestos es completamente insostenible o sea que no puede sostener el gasto de gobierno con las bajas de impuestos esa es la principal crítica porque lo que supone o que presupone el programa es que esas bajas de impuestos te van a generar un crecimiento que va a pagar por esa baja de impuestos adicional a mejorar la eficiencia en gasto de la administración central del gobierno ok y un poco sería similar a decir que en una empresa tú tienes mucho costo en tu empresa hay mucho costo y tu precio está muy alto entonces lo que vas a hacer va a ser bajar el precio de tus productos y que vas a compensar es porque bajando el precio obviamente tienes menos plata para pagar tus costos internos entonces tu justificación de eso es que bajando el precio vas a aumentar las ventas que no es necesariamente cierto mucho menos cierto en un país o sea un país es mucho más inelástico reacciona menos a ese tipo de cosas que lo que haría un producto producto mucho más elástico y dentro de eso si tú haces esa estrategia en una empresa y bajas los precios no te garantizas nada que que vaya a aumentar la venta y en este caso en el caso de cash que vaya a aumentar el crecimiento esa es el principal esa es la principal crítica respecto del programa de cash que no hay que son hipótesis no muy realistas según los que lo critican en el fondo que bajando el puesto tú vayas a aumentar 4 o 5% el crecimiento en el fondo que vaya a crecer 4 o 5% para compensar esa baja eso es como las críticas para resumirla en grandes en grandes rasgos ahora mi visión estamos fritos tenemos que bajar impuestos estamos cagados estamos cagados ¿por qué? porque y esto un poco para que la gente entienda para que los lectores de guitarra finalmente es una tertulia entre nosotros pero también estamos conversando con la audiencia Chile hace 2 años Chile hace 2 años para que los pongamos Millennial Chile hace 2 años era un S10 un Samsung S10 y teníamos precios de iPhone distinto tipo de premium de precio premium pero premium en la fría del día premium premium teléfono premium o celular premium teníamos las mismas prestaciones prestaciones similares características similares percepción similares estatus similares todo todo nos hacía bastante premium y podíamos cobrar un iPhone que era caro porque no somos iPhone éramos S10 pero está bien y la gente se quedaba altos pagándose precios por lo que sea por estatus porque era conveniente porque ya estaba ahí adentro ya lo tenía hoy día somos un a 10 para poner marca de Samsung y estamos cobrando como iPhone 13 porque tenemos una divergencia enorme entre la percepción de lo que es la calidad del producto de Chile y lo que estamos cobrando no podemos tener eso porque porque si no mejoramos eso ya no es un tema de vamos a bajar impuestos y vamos a crecer no si no bajamos impuestos y nos empatamos al menos imagínense que somos los más caros en términos corporativos en términos de impuestos corporativos con el mundo somos más caros que Noruega que Suiza que Irlanda que Alemania en corporativo estamos hablando yo no entiendo en mis impuestos totales pero en corporativo que es el costo de hacer negocio en Chile que es lo que quiere bajar de 27 a 17 casos si no bajamos eso va a ser un de sangre un de sangre lento pero de sangre a fin de cuentas no solo nos vamos a crecer ¿no? se pegó se pegó Pablo estamos esperando quizás lo que tú vas a decir también para bueno el punto de Janer efectivamente era el nivel de costo de la economía chilena versus los mercados externos y con efectos prácticos tal y como señala la metáfora hasta el año 2018 éramos caros pero al menos íbamos en una tendencia tal de que las circunstancias podían fluir vía inercia hasta continuar en la tendencia que se marcaba el punto es que dada el contexto de los últimos dos años ha implicado un desorden en las finanzas públicas donde ha aumentado la deuda de gobierno hasta niveles del 35% si se llegase a computar el efecto inflacionario y el aumento del tipo de cambio podría llegar incluso hasta un 40% considerando que el año 2007-2008 prácticamente era un país que no tenía deuda que teníamos reserva de libre exposición de alrededor de 30.000 millones de dólares y que en la actualidad todos esos ahorros los estamos consumiendo para financiar gastos ni siquiera para poder financiar inversión infraestructura o similares entonces el punto al que está intentando derivar el argumento a Janer es que en efecto hay que reducir el nivel de impuestos ¿por qué? porque si tú resultas más caro ¿qué te va a detener a ti para poder buscar una alternativa mejor en cuanto a costo-beneficio? y Chile es una economía muy muy pequeña con un PIB per cápita de alrededor de los 25.000 dólares incluso un poco menos por tanto ¿qué te detendría para buscar o en Latinoamérica un país con mayor proyección de crecimiento o incluso en países que tengan mayor estabilidad como por ejemplo Estados Unidos o similar considerando que el impuesto corporativo de Estados Unidos si no recuerdo mal está al orden del 21% entonces en este contexto es donde vamos a analizar el programa de CAST que en mi opinión el programa de CAST tiene algunas virtudes interesantes como el reducir fuertemente el impuesto corporativo del actual 27% hasta un 17% incluso bajar el IVA de un 19% al 17% sin embargo en mi opinión el problema que tiene el programa de CAST no solo el de sustentabilidad financiera sino del contexto el contexto al que apunto es que el programa de gobierno tiene que hacerlo realizable en tan solo cuatro años y en dos años va a existir el resultado del de una amenaza latente que es el cambio de las reglas del juego del país que es el cambio de una constitución que para efectos prácticos cambiaría el actual entendimiento de las reglas nacionales que es el de un estado subsidiario es decir que el estado participa en la economía en todas aquellas actividades en las que el privado no es capaz de hacerlo y para continuar y en el caso de un estado benefactor que dice entonces de que es el estado el que entra a actuar activamente en la economía dando una actividad un poco más sola ya al sector privado ¿cuál es el punto con esto finalmente? es que considerando estas variables seccionadas en dos años plazo en mi opinión CAS no tiene el tiempo suficiente para poder hacer un tipo de programa de gobierno un programa económico de corte gradualista ¿qué significa gradualismo? significa que tú todas estas modificaciones las vas haciendo tan lentas en el tiempo que prácticamente no tiene un impacto concreto que pueda motivar desconfianza a punto tal de transformarse son inversión es por eso entonces que el tipo de programa que debería ejecutar CAS es un programa de shock ¿qué significa de shock? entonces que todas estas reformas deberían hacerlas en el más corto plazo con el de lo que tú vayas a ahorrar o reducir en gasto por parte de la economía tenga una contraparte de inversión entonces desde esa lógica creo que el problema que tiene el programa de CAS es que CAS o sus asesores están apostando al efecto Laffer que es lo que hizo Trump en Estados Unidos en el fondo quien fue Laffer era un economista de la escuela de Chicago que en el fondo él establecía de que había un nivel óptimo de carga impositiva en el cual el Estado puede recaudar para poder financiar su gasto y que cuando tú aumentas este nivel de impuestos o de carga impositiva finalmente tu recolección de dinero se reduce toda vez que espantas a empresas que ya están funcionando algunas pues dado que tienen un mayor nivel de costos pueden tender a quebrar por lo tanto no es lo mismo que tú le apliques un 20 o un 30% de impuesto a 100 empresas a que tú le apliques un 15 a 1000 empresas ese es más o menos el razonamiento que apuesta la curva de la FED entonces lo que creo que está intentando hacer CAS y su equipo económico es entonces dada esta reducción impositiva intentar entonces aumentar el nivel de actividad económica a punto tal de que pueda compensar entonces a un mayor nivel de ingreso y estar intentando estar raya a raya con el nivel de gasto sin embargo es cierto que él también promueve un ajuste fiscal cuál es mi problema y para cerrar la idea creo yo que el error más grande que tiene el programa económico de CAS es que en mi opinión primero tiene que reducir gasto para después reducir los ingresos y no al revés lo más fácil de ejecutar es reducir impuesto porque eso lo hace vía ley y el problema es cuánto se va a demorar en hacer la reforma del estado para reducir gasto porque si no lo hace bien va a provocar déficit fiscal y ese déficit fiscal tiene que cubrirlo con deuda pública y el costo de la deuda pública actualmente está tan caro que finalmente haría inviable la sostenibilidad de su programa económico en el contexto de demandas sociales es por tanto que la reforma del estado que él debería ejecutar oportunamente tiene que asumirla el lado político y no el lado social del estado entendamos de que chile es un país de 20 millones de habitantes con 24 ministerios y uno más en formación que fue el que el presidente actual está proponiendo el ministerio de seguridad pública o algo así considerando por ejemplo que suecia si no recuerdo mal tiene el orden de 7 o 9 ministerios entonces para cerrar la idea eso es lo que yo creo el problema que tiene CAS es que su programa de gobierno me parece que es de orden gradualista que primero va a reducir ingresos antes que gasto por lo tanto creo que el problema que tendría para que finalmente ese ahorro se convierta en inversión por parte del sector privado es que no sería del todo sustentable por tanto no sería sostenible políticamente hablando y en consecuencia no podría ser creíble y ese es mi opinión el mayor problema que tiene el programa económico de CAS yo tengo dos preguntas dos preguntas las dejo al aire una no puede emitir en vez de tirarse la deuda para no pagar intereses esa es la primera ahí tal vez la dice la buena noticia el segundo es dice algo el FUD porque yo me acuerdo estoy hablando muy de la calle la vega lo hay ahora etcétera hasta antes que señora chelet no sé cuándo es su segundo gobierno porque no me acuerdo ni de los años lo único que me interesa es cuando ella sacó el FUD antes había una liquidez gigantesca en todos los mercados sacó el FUD se fue toda la liquidez y por qué te digo porque después mi abuela no había fallecido pero nosotros como somos de cultura israelita nos acomodamos en vida a repartir las lucas nos ponemos de acuerdo lo cual es muy difícil en familia pero nos lo hicimos hicimos el esfuerzo entonces ¿qué pasó? armamos toda una cartera y armamos estoy hablando muy de calle o sea de lo que se hace con gente que conversa en realidad porque a general las familias no conversan cuando pasa eso lo decimos en vía y ¿qué pasó? que acomodamos las carteras de personas que tenían poca renta o pagaban poca carga impositiva del global complementario y así calculamos un impuesto promedio sumando obviamente las carteras más pequeñas del global complementario para cogernos al FUD entonces así toda esa masa hereditaria no pagaba tanto impuesto pero eso fue hace hasta unos años o sea creo que ahora ya no se puede no sé ahí no soy tan expuesto lo que pasa es que en tributar yo creo que a ver es que tiene hartas medidas era un gran vehículo a eso voy era un gran gran vehículo sí así es no recuerdo no recuerdo específicamente si va a retomar el FUD o yo creo que lo que es mejor es que va a integrar completamente el sistema y creo que va a dar completa completa incentiva a la inversión a la reinversión de utilidades o sea eso no van a pagar impuestos aquí es finalmente lo que pretendía hacer el FUD así es que sí yo creo que lo ataca el gran uno de los mayores problemas para mí que tiene el programa de CAF en la hipótesis de construcción es que tiene cosas muy buenas como eliminar el impuesto a la herencia eliminar el impuesto a la capital de la ganancia de capital en el fondo que revienta a todos los propietarios de propiedades porque finalmente todas estas cuestiones se piensan para los ricos pero la implementación siempre termina afectándonos a todos no a los ricos a todos nosotros entonces entonces el problema cuando tú cuando tú diseñas que es muy difícil de diseñar un sistema tributario y es lo más importante probablemente de la relación entre gente y Estado cuando tú diseñas un sistema tributario y lo comenté en el blog tú tienes a ver tienes que tratar de que de que no sea una herramienta un elemento para para castigar un grupo en beneficio de otro porque eso te crea resentimiento ¿ok? tiene que ser lo más ecuánime posible en términos de la igualdad de oportunidad a todo el mundo eso es lo que debería generar un sistema tributario igualdad de oportunidad y eso no pasa en un comercial eso no pasa porque finalmente tú contratás un asesor tributario bueno así en lucas en familia etcétera y qué pasa que al final te sale más barato que los impuestos entonces lamentablemente la gente con menor poder adquisitivo no tiene la capacidad si hacer eso lo desconocen así es te crea los impuestos beneficia a los ricos estructuras de impuestos estructuras de impuestos mayores con mayores regulaciones terminan beneficiando a la gente que tiene cómo pagar tributarios y abogados etcétera etcétera en grandes rasgos me parecen bien las medidas de disminución de impuestos finalmente quieren meterle más plata a la gente disminuir el impuesto eso es directo va directo a un posible la gente disminución de impuestos no pasa por un filtro gubernamental pum directo a la gente ahora cuál es mi problema con el programa de caso cuál es la hipótesis que me falta que te bajen los impuestos de esa magnitud no garantiza que no te los vuelvan a subir en cuatro años más lo que te da estabilidad y lo que te trae capitales e inversiones es finalmente un sistema estable con reglas de juego claras y estables no que te las anden cambiando cada rato entonces eso es lo que a mí me falta en el programa de caso una forma una iniciativa que diga ok al congreso y a la constituyente quien sea saben que más esta estructura de impuestos se mantiene cerrada con candado con candado por fuera obviamente hay ciertos momentos en los que uno necesita los impuestos perdón por contingencia terremotos maremotos cuestiones naturales eventos externos lo mismo que sufrimos el año pasado pero esos aumentos de impuestos deberían tener una salida o una extinción de cuatro años se aumenta el periodo presidencial se aumenta cuatro años y se extingue los cuatro años quieren extenderlo perfecto es un plebiscito donde todos votamos esos aumentos de impuestos una extinción de esos aumentos de impuestos por dos o tres años y ahí se extingue eso te da estabilidad si tú no tienes esa regla esa debería ser la primerísima regla de temas de impuestos tú quieres colocar un impuesto nuevo se auto extingue a los cuatro años porque se entiende que es un impuesto en exceso de lo que ya tiene de lo que ya tiene y que te financien en fondo el problema si no se empiezan a agregar impuestos lo otro para mí que es súper súper relevante es que CAS y Boris también apuntan a las pequeñas y medianas empresas que no haya concentración un flat un tax un flat tax que es lo que está haciendo CAS que es para bajar de 27 a 15% que es lo que tenemos finalmente un 27 corporativo promueve de hecho la concentración de capital lo promueve mucho porque promueve la adquisición y la compra de empresas ¿por qué? esto es súper importante y esto se ve un poco más a nivel de empresa cuando uno está metido en empresas y en temas más financieros que buscan los inversionistas los socios rentabilidad sobre capital o earn per share se llaman en términos accionarios las grandes empresas las que son las que van creciendo cada vez más tienen menos earn per share o sea los accionistas no ganan tanto en términos de unidad por acción unidad de utilidad por acción ¿qué busca esa empresa? a las empresas emergentes que están ganando mucho más margen por acción y las compran ¿las compran para qué? es como un vampiro succionando sangre nueva más rentable y ahí te aumenta la rentabilidad por acción eso es lo que hacen un impuesto flat te promueve eso sea 27 sea 15 lo que sea te promueve esa adquisición de empresas más rentables quieres promover que empresas pequeñas lleguen hasta puntos grandes tienes que diferenciar tienes que diferenciarlo del tax o del impuesto tienes que diferenciarlo de no sé por ahí son otros criterios los que ganan un margen de no sé 50% pagan 25% los que ganan un margen de 10% pagan 15% tienes que tienes que incentivar a que los que van en crecimiento muy rápido y tienen mucho margen pasen al siguiente estatus de corporativa para hacerlos crecer y que no sean absorbidos porque eso te genera concentración de capital esa es una de las observaciones del tax del flat tax para corporativo es importante que haya impuesto corporativo también tienes que aumentar la base tributaria eso se llama base tributaria hay una economía negra o underground yo creo que debe andar en el 20% ahora después del 2020 o sea un 20% de la economía no tributa para todos los efectos de la actividad y también se incluyen los inmigrantes ilegales tú cómo combates en parte a los inmigrantes ilegales haciendo que paguen tax haciendo que paguen sus impuestos elevando esa economía en negro hay otras por ejemplo las drogas que se yo eso ya es un poco más complicado de verlo pero en el fondo quieres recaudar más impuestos eleva la economía en negro no castigues más a un grupo en detrimento de otro o sea en beneficio de otro tienes que elevar la economía en negro y eso y eso se hace en general o se puede hacer con impuestos indirectos que son impuestos a la venta sea el tax o el IVA en el fondo pero recolectado en los puntos específicos de venta tienes que elevar esa economía recolectarías 15% o sea recolectarías sobre un 15% más del PIB que está encubierto probablemente incluso tal vez más pero en general en general como para redondear el tema me falta que le dé estabilidad a esa rebaja porque si no le da estabilidad no va a traer a ningún capital van a venir capital especulativo o las empresas van a aumentar su capacidad productiva por esos 4 años después chau en el fondo no van a colocar capital intensivo para 30 años 20 años así lo veo yo al menos no sé cómo lo ven ustedes esa análisis Sí, hay un tema que siempre veo en todos los programas mejorar la eficiencia del Estado eliminar digamos la grasa del Estado etc pero cuando cuando escucho eso me acuerdo que Piñera cierto también desapareció ahora el pobre pero 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 siempre estuvo la comisión de presupuesto es un gallo que cuando está en el Senado cierto y digamos está siempre la comisión de presupuesto está trabajando con sus propios asesores y se sabía al revés y al derecho el presupuesto a la nación cada vez que había que votarlo eso lo recuerdo muy bien y claro porque el tipo tiene un don el tipo es súper bueno con las cifras etc entonces lo que puede ver para una empresa también lo puede ver para un Estado entonces yo diría que le daría por lo menos el beneficio la duda que el Estado digamos que tenemos no es tan malo es cierto que hay cosas que a cualquiera le llama la atención digamos el despilfarro y todo porque es Estado no es empresa privada pero yo creo que un gallo como Piñera digamos igual ha hecho ya un buen esfuerzo de sacar la grasa etc entonces eliminar ministerios etc hay que ver también la no necesariamente perdón disculpale no no necesariamente porque hay que recordar de que Sebastián Piñera se formó en Harvard y Harvard es una escuela de negocios con el paradigma keynesiano lo que significa entonces que ellos creen que es el gasto público el que finalmente va estimulando la economía claro no es no es un keynesianismo como el que escribió Keynes en el año 36 es un keynesianismo que ha incorporado algunas variables del cuestionamiento con el debate con Friedman pero para efectos prácticos si bien es cierto el presidente y con esto te devuelvo la palabra escúchame si bien es cierto el presidente propuso esto de hacer más sustentable las finanzas públicas tú puedes ver que finalmente no es lo que ejecutó no necesariamente por el problema económico que él pueda creer o no muchas veces puede ser que hasta las circunstancias lo empujaron a pero en lo concreto él no va a creer nunca de que va a estimular el crecimiento nacional a partir de una reducción de impuestos por eso tú puedes ver que todo el establishment económico desde Edward para abajo todos están en contra porque o son keynesianos o son neoclásicos en la lógica en la cual ellos entienden la economía entonces con eso cierro la idea y te vuelvo la clara sí es súper interesante el punto tienes toda la razón tienes toda la razón yo creo que claro son dos visiones digamos opuestas ahora hay que ver si efectivamente Cast puede imponer una visión que yo no sé exactamente cuál sería su visión porque en realidad pertenece a alguna en la eficiencia de Estado ¿en la eficiencia de Estado? mejor en la eficiencia de Estado sí no pero también si claro yo no sé digamos si ponerlo a Cast en qué escuela por decirlo así con lo que está proponiendo yo creo que está tratando de hacer Chicago sí puede ser tratando digamos también yo veo quizás por eso un poco lo que nos parece un poco burdo quizás visto así es de hacer básicamente lo que hizo Trump o lo que quiso hacer Trump digamos una especie de copia que bajando los impuestos efectivamente funciona y parece que sí yo no estoy para nada en contra de eso porque ahí yo no no estaba en Chile pero parece que Vigi el ministro de Hacienda de Pinochet hizo también una cosa similar bajar los impuestos y eso le dio no sé cómo funcionó no sé si Pablo tiene el antecedente de qué pasó en esa época que ya es bastante pasada pero pero suele funcionar efectivamente una como estímulo pero después obviamente hay que dar una trayectoria que sea estable y que no sea digamos así como un fuego de hojas secas mira para dar el dato de lo que comentaba de Hernán Vigi entre el año 85 y 89 aplicó una reducción de impuestos del 10% en el 85 lo que generó crecimiento del 5,6% en el 86 6,5% en el 87 7,3% en el 88 y el 10,6 en el 89 mira con el Banco Central es otro contexto de acuerdo otro contexto obviamente claro porque teníamos un nivel muy inferior pero nos deja de ser un dato de que apunta en el argumento de que una reducción de impuestos puede ser expansivo dentro de determinadas condiciones volví sí creo que sí estoy en el aire sí ahí está ah que bueno BTR es un asco cada vez que vuelva BTR es fax oye yo creo que ya más o menos vimos el problema económico los potenciales de efectos que tiene yo creo que el efecto o la la necesidad de bajar los impuestos es imperiosa pero no para aumentar el crecimiento y compensar el el déficit que podías tener en el gobierno sino porque si no quedamos fuera de negocio o sea vamos a ser poco atractivos y se nos va a ir desangrando el el buque eso es uno lo otro como como tema práctico ahí ustedes pueden tener más experiencia a Sue y Allen yo creo que la mejor forma de bajar el costo no el gasto sino que el costo es mantener mantener el gasto actual mientras creces o sea que tu costo fijo sea más productivo en el fondo no recortas gasto sino que mantienes lo que tienes tratas de hacerlo más eficiente obviamente pero tratas de hacerlo tratas de hacerlo más eficiente para qué para que soporte el crecimiento futuro esa es la forma yo creo sana y no conflictiva de reducir costos que prepare CAS o el que sea en el fondo el que venga el espíritu de hacer más eficiente el Estado que prepara el Estado para que no se expanda al mismo ritmo que se expanda el crecimiento proyectado o sea que se expanda menos el Estado es una forma de hacer más eficiente el Estado y no ser inclusivo porque cuando tú vas a un cuando tú en una empresa vas a recortar gasto te tiras de todo al sindicato te hacen paro queda la crema etcétera etcétera y esto es algo mucho más sano más natural y más racionable de hacer en el fondo en la medida que tú piensas que te va a expandir hacer más eficiente tu costo para la expansión que lo prepares para la expansión generalmente eso es lo que se hace no se recorta gasto no llega sacando 30% de la mano de obra y X% de los costos administrativos no eso genera un caos gigante además de consecuencias inesperadas porque en empresas pequeñas en el fondo pasa eso imagínate en el Estado que es un organismo en sí mismo empieza a recortar por todos lados órganos digamos no sabés cuáles son las consecuencias cómo te afectan cómo te empieza a afectar es muy complicado hacer eso lo mejor es tratar de insisto fijar el costo fijar el costo que está hoy día ser súper riguroso con los presupuestos y y potenciar el crecimiento para que ese costo ese costo fijo te 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 absorba ese crecimiento que pueda absorber con ese gasto administrativo yo creo que que esos que esos costos se pueden disminuir con tecnología o sea estamos en la era de la tecnología completamente pero mi cuestionamiento es si es que se puede hacer solo con emisión en vez de con deuda para no pagar interés esa es la pregunta que tenía sí yo te respondo a eso a ver teóricamente hablando y basándome en las premisas de la de la teoría de neocuantitativa que es la que fundó Friedman con la escuela del monetarismo en rigor no ¿por qué? porque a ver la inflación es el nivel es la variación del nivel general de precios y la ecuación es M que es la masa monetaria multiplicado por la velocidad es igual al nivel de precios por Q que en el fondo puede ser reemplazado es como el nivel de transaxabilidad de la economía pero también puede ser reemplazado por los niveles de la renta nacional ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que el nivel general de precios tiene una relación directamente proporcional con la masa monetaria y con la velocidad de circulación lo que significa que si tú promueves en tu economía financiar al Estado vía emisión monetaria para evitar la deuda lo que va a provocar es que aumenta esta masa monetaria quien el entendió que se conserve el nivel de velocidad de transacción de la economía vas a provocar un aumento del nivel general de precios y es lo que pasa con Argentina ¿cachai? en el caso argentino el gobierno argentino emite deuda pero esa deuda la mete en el balance el Banco Central Argentino y el Banco Central Argentino le pasa los pesos al gobierno y el gobierno gasta ¿ya? la diferencia que hay cuando tú emites deuda es que esa deuda cuando vence el plazo del cupón finalmente termina por consolidarse y esa plata que se emitió para poder financiarse finalmente cierra con la deuda que se emitió por tanto tiene un efecto de nulidad cuando se vence el plazo de la deuda no sé si me voy a entender bien con eso a diferencia de que cuando tú metes el dinero simplemente siga una contraparte que pueda retirar ese capital en el futuro ¿te fijas? y es por eso que si tú haces el ejercicio dinámico de intentar financiar todo tu gobierno sin emitir dinero pero todo con deuda en el límite no es sostenible porque está con la contraparte de que al aumentar el nivel de riesgo te pegan con una prima de tasa de interés a grandes rasgos o sea yo lo veo con la deuda ¿por qué? ¿por qué? porque si tú emitís dinero con un periodo ya presupuesto de este año emitís dinero y te da el interés que es lo que yo digo o ¿qué pasa finalmente? esa emisión es por ese año en ejercicio pero si después lo emitimos con deuda finalmente vamos a pagar el general más el interés o sea lo que lo que habíamos de deuda más el interés que le demos a las otras personas o a los otros a los otros fondos y eso es lo que pasa finalmente con Argentina que es lo que yo veo la tasa de interés que pagan hoy día por el riesgo de deuda que han tomado es terrible ni siquiera creo que los fondos buitres los quieren tomar hoy día yo creo desde mi punto de vista que la deuda desde mi punto de vista es peor que la emisión siempre que la emisión obviamente no sea a perpetuidad es decir que sea por un proyecto para con el fin de ir disminuyendo la grasa del Estado a través de la tecnología ese era mi punto no de emisión a la loca como lo dice Allende llega un punto llega un punto en el que la emisión deuda es mucho más inflacionario que la emisión en sí misma en el fondo claramente pero el problema es que tenemos monos con navajas entonces si tú si tú tuvieras una regla una regla una regla súper estricta y específica que dijera ¿saben qué más? vamos a imprimir dinero sin social deuda vamos a imprimir dinero con un límite en el crecimiento del PIB cerrado con candado esa cuestión sellado oleado sacramentado para nada sería inflacionario va a la parte de tu crecimiento por eso estamos hablando qué podría hacer yo creo que CAS puede poner orden en eso y creo que es mejor a emitir con deuda en mi punto de vista imagínate se supone que los fondos los fondos de pensiones estaban sellados con candado y sacaron el candado y lo tiraron a las mil diálogos entonces si tú dejas libre el hecho de imprimir dinero sin ninguna restricción eso es completamente completamente un justo claro un candy para los monos con navajas por ejemplo en el caso europeo europa está endeudado en promedio si no recuerdo mal el doble de su generación de pip anual ni siquiera estamos hablando de gasto de gobierno es del pip de los países completos y japones 120% creo que saltó un 160% o italia imagínate claro entonces mi punto es que estoy diciendo que la deuda desde mi humilde punto de vista que no soy economista es peor en lo que yo estoy viendo a largo plazo pero es peor cuando la deuda no se hace sostenible y por tanto te baja la demanda de dinero y ahí se desata el inflacionario pero lo que quiero dar con el ejemplo es que puedes ver países con un nivel altísimo de deuda y no necesariamente se te desata la inflación porque por el otro punto también tenemos el tema que si tú empezás a cortar grasa del estado viene todo el tema de la marcha y todo lo que van a venir los funcionarios públicos que hacen también la vega claro es ahí donde la exposición por supuesto por supuesto por eso que el costo del ajuste tiene que pagarlo en la política y no la carga social porque la carga social va a salir del costo del estado en la medida que la economía expanda y finalmente ello aumente su nivel de ingresos con los nuevos trabajos que la economía pueda crear pero en mi opinión eso no sucede tan rápido y es ahí mi problema cuando en la mitad de tu periodo de gobierno tienes algo tan relevante como el cambio de la constitución claro entonces es ahí donde nos cierran los plazos Cass quiere ir muy rápido yo creo que si a partir de marzo lo más probable es que va a pedir que los plazos de la constitución se respete justamente para zanjar rápidamente esa incertidumbre no creo que vaya a dilatar el tema por años como lo están pidiendo los constituyentes yo creo que dentro de lo que ha dicho quiere zanjar rápidamente ese tema diciendo bueno usted tiene un mandato tiene que entrar a la nueva constitución en nueve meses si no en doce meses y ya pasa a plebiscito o sea no creo que vaya a dilatar el tema sí bueno en mi opinión aún haciendo eso no termina de cerrar las variables de la velocidad a la cual puede ejecutar la reforma del estado que haga una reducción del gasto público absolutamente y la reducción de los impuestos porque la reducción de los impuestos por lo que pude leer del programa la va a hacer elaborando un presupuesto base cero significa que va a evaluar y reevaluar todos los programas de gasto del gobierno del estado y en consecuencia desde eso en la aprobación del presupuesto el año siguiente para el 2023 va a recién poder él conformar lo que él propone porque lo que va a ejecutar el 2022 es lo que ya propuso ya está decidido exactamente ahí voy con que no le dan los tiempos con un gobierno de cuatro años no es lo suficientemente radical aunque lo haga de hecho para poder para poder delatar el efecto compensatorio y que finalmente la economía expanda considerando el evento a dos años plazo de la constitución si fuesen cuatro años pero del año supongo 2014 en adelante podría estar más de acuerdo en que sería posible entonces lo que temo es que siendo las ideas correctas en el contexto inadecuado puede finalmente desatando consecuencias no te digo que malas pero no reales claro claro o sea tomando tu idea no le alcanzaría para alguien darle la aposta debería una vez que tome el mando si es que él lo llega a tomar si no cambia todo esto empezar al tiro a a entrenar a su próximo sucesor claro un Guino un Adjaner la París y por ahí imagínate imagínate no pero verdad para que alguien tomara la aposta estoy hablando en serio si te dirás a ocho años es que imagínate lo jodió esto porque vio una entrevista de Nicolás Eizaguirre diciendo lo siguiente que si la economía chilena hubiese tenido un crecimiento del 5 al 6% no habría habido un estallido social la parte en la cual me molesta mucho una declaración de él es que él y su bando sea la presidenta HL e incluso el ministro fueron los que hicieron fueron los que hicieron la reforma tributaria del 2014 y 2015 que finalmente pegó fuertemente en el crecimiento entonces para efectos prácticos y para cerrar la idea porque ya viene la sección más importante y esperada de este live cuando tú subes impuestos del modo en que se hizo 2014 o 2015 lo que tú puedes ver empíricamente es que hay una reducción brutal del nivel de crecimiento y pasa lo contrario y lo que tú dijiste yo lo que vi yo lo que vi en carne propia fue por eso aprendo contigo profesor ¿viste? en lo que yo me di cuenta ahora yéndome hacia atrás así en la máquina de volver al futuro pero me fui para atrás me acuerdo la velocidad del dinero me acuerdo que antes de esta reforma de Bachelet 2 las lucas todos tenían lucas todos y salían los camiones llenos me acuerdo que fue un frenazo pero en dinero en liquidez en velocidad la velocidad como se movía pero así fue un frenazo increíble que yo lo vi a grandes rasgos en el comercio pero fue increíble sin duda sin duda sí tenemos a salir de vuelta sí volvió BTR Pesta yo dije cada vez que vuelve sí pero yo creo que al final o sea lo que es una buena señal igual es que Kasta ha dicho bueno tiene su programa pero está bastante abierto creo a conversarlo con sus socios naturales que es el programa de Sitchell y creo que ahora va sin duda en la próxima esta semana y la próxima ya que que se unieron benevolente como la UDI ERN y quizá Evópolis también pronto creo que van a poder armar una cosa un poquito un poco más armada y recoger digamos los programas de otra gente que sí ha estado con la mano en la masa últimamente así que ojalá que salga algo bueno mejor no sé qué conversaron en el entremedio pero yo creo que ya está conversado lo que teníamos que conversar vamos al programa de mercado no sé si quieren cerrar este tema de CAS que es muy importante obviamente es un par de son uno de los dos programas que dan competencia que son muy distintos al de OIT es otra lógica yo creo que es un programa con los ajustes adecuados para para compensar el hecho de la baja de impuestos puede ser más gradual tienen que colocarle tienen que colocarle estabilidad al sistema de impuestos no solamente bajarlos sino cerrarlos con candazos tienen que no que no se vuelvan a alterar porque eso es lo que finalmente trae a la gente la estabilidad del sistema positivo más que los niveles de impuestos obviamente también pero la estabilidad de la realidad del juego es lo principal y eso no lo vi en el programa de CAS tienen que atacar los temas de concentración pero en general están metiendo más plata en el bolsillo a la gente de lo que las están sacando bajar los impuestos típicamente es meterle más plata al bolsillo a la gente y en lo de la eficiencia del Estado yo creo que lo políticamente viable es lo que les comentaba y que también te pasa en las empresas en cualquier parte cuando tú quieres bajar costo lo que hace es congelar el costo actual mientras sigue creciendo una empresa y hacer más esto más capaz de sostener ese aumento del costo actual jamás recorta porque se te trae una cantidad de problemas que son mi tema casa y voy a ir a mercados cuando llegan para cerrar para cerrar el punto era me acordé ahora conversando con usted me acordé una analista creo que fue una periodista que salió que me gustó mucho cuando empezó a analizar el voto quinta región me encantó así me sentí como bacán ¿por qué? porque decía no sé Valparaíso Viña qué sé yo toda la costa era muy progre muy boric todo y decía pero yo no sé qué pasa de marga a marga hacia el interior me sentí como en un mini Texas así como aquí hay fútbol americano acá estamos todos armados pero yo no entiendo por qué de acá de acá de Limache para acá y todo eso es mini Texas hicieron esa diferencia y están todas armadas hasta los dientes le hicieron le hicieron si en vivo yo dije vos tienes razón buena analista pero hicieron esa diferencia porque lo compararon con el Brexit con no me acuerdo Matamala creo que lo compararon con Brexit o Mochati con Brexit y Trump y en el fondo el voto de las ciudades o concentración de habitantes menos tensa favoreció a Trump y la población urbana más tensa a Hillary en esa época y acá un poco lo mismo con Boric y Kass entonces es interesante eso no sé si es relacionado derechamente pero es interesante ese fenómeno estaban tratando de ver cómo cómo nos encajaban en el Boric en el fondo pero cómo nos encajaban en su en su en su flexibilidad de programa en el tema flexibilidad de programa oye vamos a los mercados que eran los mercados ¿no? se cayó de nuevo no aquí le estamos cuidando toda la despensa a Chile tranquilo vamos jefa vamos con los mercados ah ya me puse all in se llama all in all in bueno dólar peso dólar peso semanal cuento corto en semanal todavía es para estar en largo por si acaso largo significa esperar que el precio suba sobre la media model de 50 en positivo tendencia absolutamente alcista de hecho ni siquiera ha roto esta línea de tendencia que es casi es muy muy inelástica desde mi punto de vista y lo pongo en línea porque es más fácil para verlo para la gente y aquí quiero mostrarle un poco la zona de consolidación 800 ustedes me pueden desmentir pero lo he visto muchas veces acá también en mi video los 800 de mi punto de vista entraba toda la gente y sigue entrando ¿yo por qué me salí? lo dije el live pasado porque para mí rompió una zona de consolidación y además el dólar para mí es un valor que rinde muy poco ahí está la zona la rompió la media móvil ahí yo me salí me dio un 7.95 punto corto no estoy en diario 7.95 me dio mi amigo después siguió subiendo pero hoy día está el otro mercado la cripto que da full full rentabilidad también lo comenté en ese live en semanales para estar en largo y aquí está en vela ahí está en vela déjeme agrandarlo un poco ahí ahí está la fuga de la zona de consolidación el pullback la fuerza compradora muy fuerte los 800 pesos ahí ni siquiera la fue a topar ahí trató de ir a toparla de nuevo muy fuerte la fuerza compradora y por eso digo no sé tal vez los supremos líderes todavía no dicen nada siguen tranquilos tranquilos no sé igual Kass se ve que tiene todas pero pero está el rey dólares está jugando con toda esta gente full sí full ahí hay que hay que decir un tema cierto que si bien hay un tema nacional ahora el euro está 1 1.12 1.12.5 cierto entonces va a decir que si uno ve otra gran moneda realmente el dólar se está fortaleciendo también internacionalmente y eso no es menor no es menor o sea el euro no hace tanto tiempo está en 1.17 1.18 y que esté en 1.12 1.13 actualmente muestra que se ha debilitado o sea se ha fortalecido el dólar más que debilitado el euro ahora ahora el dólar está que el dólar está jugando para terminar el dólar está jugando con todos los day traders eso sí los swing traders es verdad porque los day traders lo está destruyendo porque si era un day trader entraste acá te corrió te borró el stop acá te lo robó de nuevo y así pero los no yo creo que está ligueando a los de posición a los day traders los day traders son traders en el fondo pues toman posiciones cortas pero ahora está ligueando a todo el mundo pero mira mira las velas pum pum ah entonces acá pero tú buscas volatilidad tú buscas volatilidad en day trading sobre todo yo creo que está ligueando a los de posición a los traders o a las inversiones de posición más que a los un swing trader que salió de la zona o sea de la media móvil todavía está en largo un swing trader en semanal que es de más o menos dos a cuatro a seis meses porque un versinista sobre un año todavía debería estar en largo es lo que dije yo en la anterior te pueden buscar debería estar en largo porque técnicamente está en largo o sea técnicamente pero acá acá lo que trataron de entrar jugando está muerto no pero es especulación pero ni siquiera es trading eso o sea entraste porque estaba subiendo eso se llama eso se llama trading de momento en el fondo es comprar cario vender más caro porque es una estrategia súper súper arriesgada en el fondo es muy parecida a la pay the fucking deal baja un poco compra porque va a subir pero eso supone que va a subir pero pero no está en una etapa en una etapa masonesca de matar a todo el mundo el dólar y viene probablemente peor swing lo comenté ¿cómo? the king is back el rey siempre estuvo nunca se fue viejo estaba a la espera de matar a todo el mundo yo mis niveles técnicos llamémoslo de esa manera porque analizar fundamental obviamente el gran evento fundamental son las elecciones y particularmente el congreso más que las elecciones presidenciales esto un poco de confianza o harto de confianza al menos momentáneo los niveles que yo los comenté en el blog más no 800 en ese era un soporte de hecho si no lo recuerdo un soporte y después directo a los 784 ahí ahí debería moverse hoy día de hecho fue a buscar los 811 llegó a los 800 fue a los 811 y eso es una resistencia significa que un pecho debería aprender a bajar ahora estos son semanales los movimientos que pasan entre semanas pero pero está bastante claro está entre 800 y 811 el juego y si baja de 800 decididamente cierras bajo 800 en semanal probablemente buscar un 180 y algo 184 183 yo también diría como datos si baja los 800 los swing los swing traders los Johnny Swing deberían estar preocupándose porque acá ya empieza a jugar en esta zona y ya ya empieza a jugar ¿tú tenías una media móvil ahí de 50? ¿te se encuentran ahora mismo? sí en especial si la media móvil empieza a lateral ahí ya empieza el problema ¿y no ocupa ningún otro? ¿y no ocupa ningún otro indicador? un poco otras cosas ah ok marca registrada on the track propiedad intelectual ok pero pero es un poco lenta para swing trading es un poco lento yo creo 50 ¿no? debería ser ¿qué? o 13 no sé ¿sí? ¿le gusta? son de 2 a 6 meses o sea en especial un swing trader debería debería entrar dos veces al año nada más ¿sí? no hace más deposición es que depende como lo define para mí son más deposición una o dos veces al año es una inversión o trading deposición el swing es intrasemanal por un mes puede ser para mí si lo define intraday es intraday dentro del día que es una bola entretenida pero bola al fin de cuentas y sobre todo con los spreads así es que eso yo creo que el sesgo es hacia la baja del dólar ahora lo venía haciendo o sea está en volatil pero ahora es claramente a la baja y con niveles de soporte para mí insisto 800 soporte duro porque un soporte a nivel de precio y otro por el 0-0 ese es un premio adicional de soporte cuando hay un 0-0 800 900 esos son puntos importantes van a buscar eso muy psicológico ¿alguien el Ipsa me lleva la atención? veamos el Ipsa veamos el Ipsa esto es importante para mí ¿por qué es importante el Ipsa te volviste barriota nuevamente? no yo le he dicho muchas veces y desde antes de los primeros live antes de FIF a mí yo estoy en el mundo nuevo hace mucho rato ya de hecho estoy en lo que hablaba Dogecoin no Chiva Chiva ¿cómo se llama? los blue chips no, no los blue chips suceso muy atento a El Salvador esta semana no la jugada es la que hice a la IN la gafa y OVR y todo eso y uff una locura para mí ahí estoy yo un pequeño el Oculus el Oculus se llama OVR OVR yo he comprado más o menos como unas 150 parcelas de derechos virtuales para después yo poner lo que yo quiera es como cuando estaba ahí comprando cuando no sé estaba el internet en el teléfono y compraba ahí los anchos de banda para hacer internet de 2 mega ¿me gachai? ya en ese tiempo no sé si alguien vivió el internet del teléfono que si alguien le levantaba el teléfono se cortaba si claro el ruido del bótem se te nota cuando pasaba eso se cortaba el entonces habían algunas personas que empezaban a invertir en las bandas de antes no sé 2 mega 6 mega 5 mega y una apuesta bueno yo o sea no yo no la empresa ha empezado a hacer esa apuesta en espacios virtuales sin duda ahí vamos a ver qué pasa sí yo creo que allá yo creo yo ese es mi punto de vista para mí hoy día como todos tenemos 5 celulares y anteriormente no sé hace el año 90 había celulares en un Mercedes los primeros traían un celular acá al lado en el auto que era carísimo y todo y después venían los ladrillos etcétera y hoy día todos tienen de 3 celulares claro yo creo que las gafas de PR van a ser no sé 5 años 10 da lo mismo pero para mí eso es la jugada hoy día en eso estoy para mí bitcoin y ethereum ya no es que sea antiguo pero es lento wow ready player 1 oye con el Ipsa va a volver a la realidad a la dura realidad bluetooth a contar impuestos claro todavía aún oye yo la verdad es que el impacto fue gigante ayer creció casi un 10% el bombazo que se volvió estaba claro que iba a subir por el congreso insisto más que por las presidenciales ahora los niveles no recuerdo eran los niveles pero eran 4.500 y algo probablemente y ya muy arriba eran 4.700 y fracción 4.720 creo ahora como la resistencia muy hacia arriba y tiene que formar soporte ahora tiene que formar un punto donde se apoye para consolidar el precio porque este tipo de arranques son muy es un movimiento entonces si no consolida y forma precio para generar una base para crecer es un movimiento único no puede ser una una prueba falsa eso es un pequeño desayuno de los traders esto puede ser una prueba falsa y cae y cae y cae esas son las personas de consolidación esas son las peores y son muy 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 comunes un false un breakout false te mata que generalmente son por tomas de en este caso serían los que mataron a los cortos llegaron a las posiciones en corto o las que definiste como corto y empezaron a detonarse las órdenes de compra es un short squid se llama no sé si será la dinámica acá yo creo que aquí derechamente no fue un short squid fue una compra masiva de por por la expectativa de las elecciones pero hay que verlo no sé si Morgan Stanley o la reina vial el culpo vampiro priollo dijo que había que esperar en los costados y yo estoy de acuerdo esta es una reacción que hay que verla a Yanet nosotros lo hemos venido diciendo hace como 6 lives hay que esperar diciembre hay que esperar diciembre hay que esperar diciembre y y mejor aún o sea diciembre tú puedes tomar decisiones pero también también hay cosas internacionales las bolsas chilenas y particularmente los bonos chilenos también están afectados por el exterior y y hay mucho mucho ruido de sable mucho ruido potencial de sable con Chiquina con Rusia están más los encierros que están empezando ahora y que pueden generar una una distorsión de mercado enorme petróleo está para el otro lado ahora estamos discutiendo temas nacionales pero pero obviamente los mercados internos están muy influenciados por los internos esto fue netamente interno pero por eso puede ser un blip y después puede puede retomar su su tendencia que no era tendencia estaba como en rango estaba rankeando pero ojalá que siga arriba significaría que los capitales ojalá para Chile los capitales están confiando más en las empresas nacionales en su rentabilidad están aprovechando las ganas que por fundamental en el fondo borracho fundamentales son las acciones chilenas técnicamente yo veo que la vela es muy pequeña hoy día me falta ver volumen en esta aplicación no puedo ver el volumen el volumen me indica muchas cosas dentro de mi análisis lo positivo diría que la media móvil está como tirando a tomar pendiente positiva pero no falta falta ni que metería luz acá hay que estar fuera tiene que construir preciosos para mi construir precios significa que genera un soporte un soporte razonable aunque sean pequeños de mayores máximos mayores mínimos un pequeño soporte así ok listo ya hay un soporte estos movimientos rápidos no son tan decisivos el soporte yo me acuerdo que estaba como en 4100 hacia abajo que era un soporte un piso ya se ríe insisto estaba como en 4700 a nivel semanal veamos si déjame leer 4500 y tanto y está en semanal está justo semanal y ¿cuánto es la vela azul que tenía el soporte la resistencia? yo la tengo acá en 4600 promedio eso sería la resistencia o sea el techo la resistencia y si queda bajo eso tiene ese coser abajo tiene ese coser abajo al final del día mira al final al final del día al final de la semana mira como cerró o sea con una fuerza vendedora o sea como que no fue tan de confianza pero hay que esperar estamos a marcha no es que no es que el boom que se vebó obviamente hay gente que toma ganancia pero por eso hay que ver bien exactamente hay que ver bien exactamente y el viernes cambia todo porque al final para que la gente realmente vaya entendiendo análisis técnico los cierres de semana son muy importantes y los cierres de semana y anual sin duda para la gente muy a largo plazo tipo Warren Buffett puede cambiar todo de acá al viernes los cierres trimestrales como para la gente y le gusta más fundamentales esos son los más importantes porque ahí se reportan resultados se reportan ventas costos y en realidad análisis de resultados de las empresas entonces ahí esos son ese es el mínimo para mi justo el mínimo plazo en el que puedes analizar fundamental analizar fundamentales día a día es una bola no tiene fundamentales esa es la época de claro los trimestrales son las trimestrales son 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 muy relevantes a nivel fundamental es como para largo plazo si quieren analizar fundamentales eso yo de IPSA que nos falta tasas sigo con las tasas porque tenía las tasas sí las tasas está ganando es impresionante creo yo yo me voy a quemar un poquito van entró a jugar acá entró a jugar a jugar digo no digo nada más a jugar acá a jugar entre los 47 500 entre los 45 mientras no salga los 47 500 claro pero pero sí es bonita es bonita pero puede ser rebote claro como siempre depende todo de diciembre que salga eso no y depende esta no esta sí depende mucho de a pesar de que estamos súper castigados a nivel fundamental insisto no me gusta tanto no eso es fundamental pero hay que verlo a nivel macro a pesar de que estamos súper castigados como país hace un año estábamos en 2% ahora estábamos en 6% en peso ahora un poco menos bajó pero por ahí y las tasas de los referentes mundiales están en 0 o negativo dependemos mucho de eso Estados Unidos subimos unos 60 parece unos 65 puede ser pero pero si suben las tasas de Europa y Japón o Estados Unidos ya el premio que tenemos nosotros es así es el diferencial que tenemos con respecto a los países esa es nuestra nueva realidad no vamos a volver al 2% hay mucha gente que pregunta ¿cuándo van a bajar las tasas? honestamente y lamentablemente yo no creo que bajen ya este este es nuestro nuevo equilibrio esta es nuestra nueva realidad de país este es nuestro riesgo 6% 5% de costo de capital para el gobierno entonces ese es el spread que tenemos con respecto al diferencial que tenemos ahora con respecto a los países desarrollados 5% ¿qué pasa si los países desarrollados son a 5% nosotros nos vamos a 10% porque ese es el spread que tenemos con respecto a ellos a menos que de alguna manera nos transformara en refugio ¿no? ¿tú decir que este movimiento no es elecciones que se dé a otra cosa este? no, eso es interno todo el movimiento se lo baja desde mayo al menos el movimiento desde febrero hasta mayo fue internacional fue de Estados Unidos desde mayo hasta ahora ¿esto lleva a otras elecciones? sí elecciones, expectativas de no retirar pero 6 internos a eso me refiero es expectativa interna pero pero estamos muy influenciados por lo externo nuestro equilibrio ahora es 5% para todo el efecto práctico 5% de endeudamiento de tasa la tasa interbancaria no sé cuánto está pero habían subido 4-3 y eso nos está diciendo nos está hablando un panorama muy muy bueno para nada por lo tanto ese es nuestro equilibrio actual 5% ¿qué pasa si Europa y Estados Unidos y Japón suben sus tasas? Europa particularmente a 5% y la tasa de los bonos sigue en largo si ha tenido una caída pero sigue en largo para mí que es súper bueno ojalá insisto ojalá seguir hacia abajo pero yo creo que nuestro equilibrio es 5% entre 5 y 6% es nuestro equilibrio hay que ir a testear primero la media hay que ir a testear el 5% hay que ir a testearlo más o menos más o menos para ir a pillarlo a ver en ese gráfico en particular en ese gráfico en particular tú estás bueno 10 años lo he comentado si tiene que bajar de la vela esa verde de la base de la vela verde donde está ahora justo tiene que terminar 5-7 sí está bien tiene que cerrar bajo eso para pensar en una semana ¿eso es semanal? sí semanal semanal tiene que cerrar bajo eso a nivel semanal para pensar en una en una continuación de la bajada en el fondo está testeando justo mira está ahí soportando pero eso yo creo que estamos justo en en equilibrio en el fondo ya alcanzamos un equilibrio con la elección actual sobre todo de parlamento y ya está nuestro equilibrio 5% de tasa y por ende las tasas yo creo que no van a bajar ojalá que sí hipotecar pero ya destruimos nuestro mercado capital al nivel de tener estas tasas y destruir los plazos así es que eso estábamos justo en la hora la jefa nos va a orar así es que eso yo creo que siempre he tenido comentar de fútbol y el programa económico de de gas Peter Rapesta y Pablo como siempre como siempre extraordinario en la explicación económica yo creo que es importante entender la implicancia económica de lo que está pasando la parrafrada de política son para eso para hablar de fútbol pero las implicancias son interesantes entenderlas y donde nos tienen en el fondo ahora que es en las tasas las tasas son el reflejo efectivamente de la política de la política interna donde nos tienen así es que eso pues espero que les haya gustado a los auditores y lectores sean muy entretenidos como siempre ustedes estimados Contestulio y esperemos que nos vamos con temas más interesantes yo creo que internacional ahora hay que trabajar a mí me ha gustado que hemos ganado haters eso me encanta que estamos haciendo las cosas bien exacto claro sí haters gana hate muy bien así es ya pues señores perfecto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo a todos sí que estés muy bien que estés muy bien que estés muy bien pésalo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!